Brasil era presionado y reventó seguro que no estamos hablando del equipo Brasil cuando es presionado no revienta pero Mauro Brasil si que reventó y juega Cerro Largo en la mitad de la cancha va tocando Beltrán por la derecha busca avanzar Hamilton Pereira pelota que rebota ahora en Valentín Rodríguez que no puede y viene Cerro Largo por la derecha al desborde de Otromín, centro de Illovió ¡Gol! 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 de Cerro Largo de Argentina llega la noticia a Melo y a Montevideo Lucas Dillorio de cabeza llegó con todo, arremetió como de hacer un delantero en el área chica con todo el 10, centro desde la derecha llegó Cerro Largo una vez convirtió Cerro Largo una vez 33 minutos y medio el 10 octavo gol en el torneo lo gana Cerro Largo, lo gana ante Peñarol lo gana en el campeón del siglo y se mete se mete en la conversación por el clausura por decir fútbol en M24 bueno, lo había controlado muy bien a Peñarol desde el punto de vista defensivo Cerro Largo porque casi que no había tenido demasiados problemas ya que Peñarol había generado algún remate desde las cercanías del área muy débil y estaba empezando a enarbular una continuidad de ataques no había sido peligroso a Cerro Largo le faltaba lastimar ofensivamente no había tenido prácticamente que ninguna recupera una pelota no está bien allí Valentín Rodríguez en el despeje llega antes Otormín y después el centro de Otormín yo creo que es lo mejor de la jugada porque elige el lugar lo tira con mucha precisión la pincha bien al segundo palo para buscar un hombre muy alto como Diorio que cabecea las narices mismas del arquero Dawson y pone de pique al suelo el primer gol del partido que va a tener que generar en Peñarol digamos una reacción Torres a Canovio Canovio no puede levantar el centro se va el primer tiempo quedan 20 segundos de acuerdo a lo que adicionó Fedor Zuc larga pelota arriba Leandro Otormín no puede caer el matcher ahora Diorio viene con Otormín son dos contra dos viene Cerro Largo con 12 Otormín instala el área le pegó gol 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 de Cerro Largo de Cerro Largo en qué momento Leandro Otormín pasaba todo en el otro área conservaba aguantaba resistía como podía Cerro Largo sacó una contra le erró a Gelmacher arrancó Tormin arrastró marca Diorio remató Tormin gol de Cerro Largo gana 2 a 0 Cerro Largo gana en el campeón del siglo cierra el primer tiempo de una manera inmejorable gana el Arachán por primera vez en toda la historia por ahora y nada más que por ahora en el campeón del siglo por decir fútbol en M24 era el mejor momento de Peñarón en el partido porque estaba apretando y había generado dos ocasiones muy peligrosas lo que pasa es que Domínguez es un gran arquero está muy convencido muy seguro de sus fuerzas y le transmite una paz a todo el equipo y tapó un par de pelotas muy buenas y después dos errores consecutivos primero de Cajelmacher en el salto y después no le salen a Otormín no le salen como que el Paco Rodríguez lo deja lo deja venir demasiado y le da el tiro para taparle el pase le da el tiro a Otormín que define muy bien le pega cruzado muy fuerte bien contra el palo Dawson no llega porque la pelota va muy bien ubicada y con cierta violencia y se alarga y consigue algo muy importante decíamos hace un ratito que importante para los Arachanes es bueno conseguir irse al descanso con una victoria parcial de 1 a 0 pero ahora se va con 2 a 0 imagínense lo importante que es y como repercute esto en el vestuario de Peñarol y en el propio vestuario de Cerro Largo un 2 a 0 resonante resonante que orejean varios equipos y que repercute en las dos tablas de posiciones cuando ahora hay cabildeos y problemas cuando finaliza la primera etapa bueno lo primero entre los jugadores de Peñarol viene Torres en la puerta del área va con Ventacur el Canario que golazo gol 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 de Peñarol el Canario siempre el Canario el máximo goleador de la historia de este estadio del campeón del siglo gol de Álvarez Martínez descontó Peñarol 61 se conectaron se juntaron no sé si fue de estructura de equipo se juntaron empezaron a tocar rompieron por el medio llegaron y definieron Torres participó Ventancur llegó el Canario definió Agustín Álvarez Martínez de San Bautista el campeón del siglo descontó Peñarol gana Cerro Largo 2 a 1 62 minutos por decir fútbol en M24 bueno es un golazo de Peñarol todo por el carril central con la participación de Torres de Ventancur que es el que hace el último toque la asistencia para Álvarez Martínez que defiende que define notablemente porque la coloca bien contra el palo privilegia la ubicación y no tanto la violencia ahí nunca puede llegar el arquero que queda parado la pelota entra bien bien pegada a su palo derecho y Peñarol obtiene algo muy importante que es el descuento para cambiar la tendencia subjetiva del partido para poner ese gol que va a poner mucho más nervioso a Cerro Largo y lo va a embalantonar mucho más a Peñarol que seguramente va a ir con todo a buscar el empate el fútbol se escucha distinto subí la radio tiro libre para Peñarol carril central bien frontal al arco evidentemente no es como para rematar al pórtico de Cerro Largo es más bien como para un centro frontal tres cuartos tres cuartos de cancha 67 minutos con 50 segundos en el campeón del siglo está Domínguez ordenando hay un solo hombre en la barrera aparentemente como máximo serán dos 68 le va a pegar Torres serán dos efectivamente no es como para disparo al arco salvo que se le ocurra alguna cosa extraordinaria Torres tiene compañía por afuera por la derecha como para tocar en corto se mandaba a llevar y González centro de Torres va Trindade gol gol de Peñarol Paco Rodríguez aceleró Torres tomó algo distraída la defensa la defensa de Cerro Largo de zurda y llovida entre la defensa y el arquero de cabeza Trindade cruzado no llegó Domínguez y llegó Paco Carlos Rodríguez pone el empate empató Peñarol 69 minutos de este partido en el campeón del siglo con todo el mundo habilitado lícita posición golpe de cabeza de Carlos Rodríguez abajo mismo del arco fue empujarla de cabeza empató Peñarol 69 están 2 a 2 en el campeón del siglo por decir fútbol en M24 y ahí está el empate de Peñarol es un muy buen centro cae en una zona muy peligrosa cabecea muy bien hacia el centro el jugador Trindade y en el segundo palo aparece Carlos Rodríguez para poner el empate merecido lo de Peñarol que ya de pelota quieta había generado mucho pero mucho riesgo fue fundamental el momento en que llegó el primer gol y ahora llega el segundo prácticamente enseguida y Peñarol tiene algo así como 25 minutos para buscar tranquilo el tercero y quedar en una posición ideal para ganar tanto la tabla anual como el clausura y miren como cambia todo después del primer tiempo en donde Peñarol iba perdiendo 2 a 0 ahora que cerca que está Subtitulado Gracias por ver el video.